Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echazo eso pa' acá La narca para trai, 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 trai Shut up And man over Ay Let your back and do the coquinova Slow fuck up Odi, didn't burn Did that burn Te echó un dale a strong Odi, didn't burn Te culpa Yo me aprovecho y no, 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 no Y pa' que se acuerden Del clásico A papá A la pupe y chiu primero Vai mozão pedir pra mim Enfim nesse rabetão De rabetão De rabetão De rabetão De rabetão Ela já tá louca Watch your question The boys came in the pack Camel so fat You can see it from the back Go bad bitch 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 Ay, let me show you how to do the dance Yo, that you know the bad Hey, hey Hey, come on Did it eat With the left leg El niño fue Deep, 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 deep Solo lo Era bueno Tú estás dura de espalda Y más rica de franta Mami Yo le llevo a lo extra Se parte extra Baby, yo quiero darte Buenas noches ¿Por qué te apuestas? A ti te compré esto Así que na, te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A todita tu amiga En bajista le metí Que supiera todas las milas Que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu consejo Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Butín Caldera Luis Butón Le gusta la Supreme Ya me hizo chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Y como me llama Con a la mesorra Me la esquiva Y me salió pico Y después le puse duro Y la mata en la raya Y nada de esa alma Que el sol está que quema Con tu traje Y vamos pa' la valla Anoche Y tú a esa final Tal vez no te mire arriba Pero si te miro más Y tú a esta casa Que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras Antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y digo ah, ah, ah These girls know that I'm nasty I sent her back to her boyfriend With my handprint on her ass cheek City talking, we taking notes Tell them all to keep making posts Wish she could be he can't También a aquella juro Que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor Pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Un hombre, ella perro Mare la mamare la mamare la mamare la mamare la mamare la mamare La biografía. Me encanta, me encanta mucho. Soy Danay de Barreras Rogas. Date, 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 date. Yo ya loco por dártelo. Por eso te guardo. Quiero que caiga una guasero. Mala mía, si soy muy sincero. Restaurante Japanese. Se encuentra mi papá, el Piripituchi. Se llama Larry. La rica boa, 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 la rica boa. Pero el tiempo se va como las olas. Toda mi tristeza te llevaste. Con un beso tuyo me calmaste. Lo que pedí es muy pa' ella normal. Te encanta pa' la normal. Y si le gusta lo repite. Si no te iliste, jodiste. Si lo ves pasar, no le piste. Yo soy la que mato, coro con los capos. Loquita paso el rato, controla tu gasto. Nene, si tú quieres me pego. La mata que tiene la... No. Gracias por ver el video.